El último de la de nuestra, sexta participante, ella es de Veracruz, ella se llama Karo, ¿cómo ustedes? ¿Dónde está la cobra de Karo esta noche? Sexy, 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 sexy. Give me fellas a little cut, but to see you. dy No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Y a ver dónde están los pasos de Carlos Camacho! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!